Este fin de semana se llevará a cabo el clásico capitalino. América, segundo lugar de la competencia, se enfrenta a los Pumas, que de ganar este partido llegaría a los 18 puntos que tienen las Águilas. De cara a este duelo, mi compañero Higinio Robles entrevistó a Alessandro Magallán y esto fue lo que le dijo. Somos un equipo muy peligroso. Lo hemos demostrado a lo largo de lo que va del torneo. En muchos momentos de muchos partidos hemos sido dominantes. Hemos sido protagonistas, hemos lastimado al rival. Si queremos competir, si queremos llevar a Pumas, conseguir cosas con el club, tenemos que tratar de achicar ese margen de error. Así que creo que siempre hay cosas para mejorar. Inclusive en los puntos fuertes, que no son necesariamente las individualidades, sino cuando conectan entre ellos, también hay cosas para mejorar. Hablando a veces no es suficiente, a veces hay que mostrar o hay que hacer para que la gente o para que los compañeros puedan ver a partir del ejemplo. Y eso es lo que intento hacer. Cada lugar tiene lo suyo. Si bien es cierto que nosotros en Argentina tenemos el Boca River, que es una rivalidad muy grande y es reconocido también mundialmente el clásico que se vive, el superclásico. Acá es otra cosa distinta. Yo estoy en otra etapa de mi vida también, estoy más maduro. Y hoy lo quiero disfrutar desde ese lado, de asumiendo la responsabilidad del partido que se va a jugar, tomando la cuestión emocional y sentimental del hincha y llevarla conmigo y hacerme cargo de esa situación. Creo que se tiene que jugar con el corazón, ¿no? Creo que si bien es lindo ganar jugando bien, pero en este tipo de partidos es lindo ganar. Yo creo que la intención y lo único que está en la cabeza del hincha y en nuestra cabeza es ganar. Sabemos que cuanto mejor juguemos, más posibilidades de ganar vamos a tener. Pero al fin y al cabo, ganar es ganar. Va a sumar tres puntos y después va a tener toda esta parte emocional y sentimental que deja un clásico, ¿no? Va a dar confianza y bueno, pero creo que es eso. Se juega, se tiene que jugar con el corazón. Con el corazón y con el hambre de querer ganar y de querer ser protagonista. Me conformaría con ganar, con que el equipo haga un buen partido, con que dejemos a Pumas con una buena imagen, que representemos bien al equipo y bueno, y ganar. Después si me toca hacer el gol, bueno, sería un plus, un adicional. Nada, sería la frutilla del postre.